Fernan Núñez ha sido el primero de los 12 municipios que va a visitar en las próximas semanas la caravana Montillate del Ayuntamiento Montillano. Comienza así un proyecto que va a llevar los vinos, la gastronomía y el patrimonio de nuestra localidad por las provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga. La primera de las escalas previstas ha tenido como protagonistas el vino de Montilla Moriles, las alcachofas y los garbanzos de Fernan Núñez. Se pretende así poner en valor las singularidades de nuestro municipio, uniéndolas a los productos autóctonos de cada una de las localidades que se van a visitar. Vamos a intentar ir hacia lo que hace diferente, especial, a cada lugar. Vamos a intentar bucear, yo le llamo a las legítimas rarezas de cada sitio, y bueno, vamos a hablar en esos 12 destinos, vamos a bucear en la gastronomía, vamos a bucear en la historia, en la cultura, teatro, fotografía, el vino, que va a ser un poco ese hilo conductor que vamos a llevar nosotros. Y bueno, vamos a intentar trabajar de forma conjunta, que yo creo que este año y algo que llevamos de pesadilla del sector turístico, sobre todo, que se ha visto frenado en seco, pues nos ha enseñado que necesitamos trabajar de forma conjunta, de forma coordinada, y vamos a empezar por lo más cercano, por los pueblos que tenemos más cerquita, y desarrollando experiencias conjuntas como esta, donde vamos a intentar sorprendernos, por un lado con la gastronomía, con el vino y luego con la música. Es una acción de promoción turística que persigue, sobre todo, fomentar el turismo de cercanía. Es por ello que la ruta hacia lo auténtico se centra este verano en las provincias de Córdoba, Sevilla y Málaga, con previsión de trasladar esta iniciativa en el futuro a otros lugares. Catas de vino y gastronomía, pero también elementos culturales como la música, son los principales reclamos de esta campaña, que trata de situar a Montilla como un destino turístico de interés, aprovechando su situación geográfica.